Chicos, nos encontramos aquí una vez más reunidos Estoy con unos youtubers que están, este, que la rompen O actualmente están en la rompen Vamos a jugar un mapita de parkour de 3 horasas 3 horas de nuestra vida desperdiciada acá Cuando estemos hospitalizados de viejitos Vamos a recordar estas 3 horas que podíamos haber invertido en Pasear, la naturaleza, salir con tu novia 3 horas sentados en una computadora Compitiendo en quien va a ser el mejor en parkour Bueno, reglas ¿Qué novia van a decir? ¿Qué novia? Reglas, chicos ¿Qué chiste tiene esto? Vamos, el que llega primero El que va a llegar primero, este Va a ganarse una sub de cada uno O sea, en total van a haber 4 subs regaladas para un canal ¿Sí? De Twitch o de trozos La cosa es que si alguien se quiere rendir Antes de que acabe Va a tener que dar una sub Al que esté en primer lugar de todos nosotros ¿Les parece? Y se rinde y ya si quieres se sale, si se estresa Vamos a hacer máximo 3 horas Máximo, si es que no llegamos a acabar el mapa ¿Sale o no sale todo? ¿De acuerdo? Disculpe Ya estamos rubios, rubios, rubios No eran 12 veces A ver Había dos horas, dos horas Dos horas máximo Dali dice que sí, dice que sí Una pregunta, una pregunta ¿Quién de aquí es pro de parkour? Eh... Nadie, ¿no? Nadie, en realidad nadie Nadie, nadie Todos, yo, dice Todos, este... Llega un punto que te atoras En carrera, nada Muteate Estaba moteado Ah, está comiendo Ya, entonces Contador, gente A la cuenta de 5 Nos metemos a ese portal Y empieza la carrera, ¿les parece? Estamos ready 5 Estamos ready 4 3 2 1 ¡Una! ¡Me caigo, fe! Ya, genio Uy, genio Se caigo, puta Estaba a escurrir ¿Qué fue? ¿Le pude meterme? ¡Para qué pasa! Acabo Vente, acabo ¡Jajaja! ¡Gané, gané! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un año para esto! ¡Felicidades! ¡Jajaja! ¡Su mierda, weón! ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? Antes de hacer la introducción, esto Acabo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Quiero saber cuál es el error Pero yo no estaba activado Los comandos, creo A la cuenta de 5, gente A la cuenta de 5 5 4 3 2 1 Y empieza la carrera Oh, esperate, que acá la frío Uy, mira estos novatos Ya, voy primero, gente A intro A la verga, mira Oye, se me voy de aquí al final ya Flotando ¡Holo, madre! ¡Uy! ¡Empezamos, empezamos! ¡No vino! ¡Ay! ¿Por acá será? ¿Por acá? No vale, no vale empujarse ¡No vale empujarse! ¡No vale empujarse ni nada! ¡No vale nada! Este león se mete en mi cara ¡No! ¡Mira ese león tryhard! ¡Ve tryhard! ¡Tryhard! ¡Tryhard! ¡Siempre tryhard! ¿Por dónde es? ¡Tryhard, mi estimado león gol! Ahí a la derecha sale el nivel en el que estamos cada uno ¡Ah! León está en nivel 2 Yo también estoy en nivel 2 Este... Es cierto, es cierto Así que atentos Así que no se puede ni mentir Ve acá Puta, menos más que no nos podemos pegar, weón Te hubieras sacado ya a volar ya ¡Es el león! ¿Me quieren sí o sí su... Sus subs, ve? ¿Qué tal de salvo? 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 ¿Dónde es? ¿Dónde es? León está echándote Acá no es Ah, no, sí es acá, sí es acá, sí es acá Man, Juari, no sé si fuiste, ¿dónde es? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mal, estamos! Pero aquí... ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos adelante, ah! ¡Apacado de pelota de mi talón! Sí, yo voy a decir... Yo voy a decir un poquito también... ¿Qué pasó? Se le ha dado un respeto Se le ha dado un respeto ¡Uy, León, ¿qué fue? ¡Estás atrás, León, estás atrás! ¡Un poquito atrás esta León! ¡Oh, madre! ¡La cagué, mano! ¡Eh, lo tengo bugueado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué hace, Juari? ¡Nivel 2! Hay cierta gente que está en nivel 2 aquí en esta llamada que no quiero tampoco mencionar ¡Ay! Es que... ¡No puedo creerlo! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Esa gente que no sale de nivel 2 No quiero mencionar a esa gente que está en nivel 4 también, ves ¡Támate! ¡Támate! Me está rebrando como... Ya, ya, voy ponerme bien, voy ponerme bien ¡Tá, wey! Y... ¡Como mierda! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡No! ¿Qué dices? ¡Ya no hay nada, ya! ¡Ya! ¡Uy! Que hace me caigo de vuelta, mano Ok, ok, ya entendí No sé qué hago ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, por acá! ¡Mierda, mierda! ¿Qué se tiene que hacer aquí? ¡Uy! ¡Lo pasé! ¿Qué? ¿Qué es así, huevo? ¡Ah! ¡Ya! ¡Él lo va a activar y vamos a pasarlo todos! ¡Gracias, don! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Ok, ok! ¡No mames! ¡Cuidó que hay una caída al vacío por ahí! Oigan, fuera mame, creo que esto se me buggeó, ¿eh? ¿Cómo que se buggeó? En los slimes no puedo saltar A ver ¡No! ¡Ay, no! No, es que no tienes que literal este... Machucar espacio cuando caes al slime, sorry Solo déjate caer nomás ¡No! ¡Ay, sus! ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Uy, uy! ¡Ay, no me... ¡No me deja ver el fuego! ¡Uy, uy, uy! ¡Primero, gente! ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está esa gente, ve? Pronto, ya voy, último, ya, Pe Bueno Tengo que mantenerme así porque esto es la competencia Bueno, bueno, último tampoco Tengo la competencia, gente, la competencia A ver, ¿por acá será? Creo yo, creo que yo que sí Si pierdo acá me mato en la vida real ¿O por dónde están, weón? ¡Adelante, pedo de ti! ¡Adelante de ti! ¡Siempre superior a ti! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah, la verga, por acá! ¡Sí, por acá! ¡Ay, peandre, sal! ¡No me tapes! ¡Se remonta, se remonta! ¡Cómo va tan rápido, weón! ¡Permiso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, amigo! ¡Se viene el nivel 2! ¡Uy, nivel 8! ¡Nivel 8! ¡Sorita nivel 2! ¡Asomárelo! ¿Por qué te burlas, weón? ¿Cualquiera le puede pasar? Muy tranca, mano, muy tranca Me quiere pasar Es que tú tienes una competencia Lo estoy dejando, lo estoy dejando Ando humilde yo, eh A ver, león ¿Por qué te caíste? Porque estoy dándote un poquito de ventaja, pero también ¿What? Oye, ¿aquí dónde es? ¡Ah, mira! ¡Es por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! Bueno, ya vi dónde es ya No, mira, que apareces desde arriba, por favor Sí, me apareces desde arriba Ya, entendí, ya, entendí Ok, ok, ok Eso es muy tráiler, amigo ¡Oye, voy primero! ¡No sé dónde salí! ¡No, no, no! ¡No mames! ¡No me saltó! ¡Oh, loco! ¡No me saltó! ¡Ya! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Ah! ¡Era por acá arriba! ¡Ah! ¡Era por arriba! ¡Mira! ¡Ve! ¡Vivo! ¡Te crees, león! ¿No te disto cuenta? ¿No te disto cuenta? ¡León! ¡Pendeibis! ¡Fuera! Tú estás primero, está bien Si me dices Pendeibis a mí ¡Oh, my God! ¿Aló primero? Esto es fácil Estamos en el 10 nosotros, ah Cuidado ¡Ah! ¡Por acá era! ¡León vivo se cree! ¿Por qué se suelta, men? ¡El león! ¡No mames! ¡Oh, mi whisky! ¿Por dónde? ¡Ah! ¡La! ¡Ay! ¡No puede ser! La... La... Los nuevos bloques de la 1-17 Sí, no tengo ni idea de cómo funcionan Así que cuando lleguemos a una parte de la 1-17 ¿Cómo será? No entiendo ¡Ah! Creo que ya entendí, ya entendí ¡Uf! ¡Más parejo está acá! Acá adelante estamos lo... Uno aquí se cae y el otro ya lo pasa ¡Tampa! Hablando, pero hablando de aquí ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué estúpido! Usted no aprendió en la vida ¡Ah! ¡Ay! ¡Uf! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Un laberinto! ¡Vamos, chicos! ¡Se puede! ¡Sí, yo también! ¡Vamos! Y él es... Yo soy... Ahorita mismo... ¡El pedo de Leon! ¡Soy detrás de él! Estoy... Ahorita mismo... A su... Lo wey, wey... ¡Soy ahora mía! ¡Era pedo! ¡Calla! ¿Cómo será esta weyada? Por dónde saca, Leon, por dónde saca... ¿Qué es eso? ¡Ah! Lo estoy viendo, lo estoy viendo... WTF, Leon, eso es imposible... ¡Apare iba primero, peh! ¡Apare iba primero, peh! Un poco se... Se habla de que Juan caza a Rukasta, ¿eh? Pobre güey, bro Mierda, mierda, mierda El hielo es muy difícil ¿Por qué eres copión, no? ¿Por qué eres copión? Me mareé un montón, ¿dónde estoy? Vivo, se cree, León, vivo Eres un copión, no, eres un copión Ah, ok, es acá, huevón Venga, se remonta esto Fue un año, pedo, dando vueltas ¿Verdad ya adelante? A ver, León, a ver Oh, llegué Mierda, no soy Tarzán Vivo, se cree, León Es un poco laberinto y parkour Es laberinto y parkour, algo así es No, a ver Es parkour y vergüenza, pero pensando También, ¿por dónde tienes que ir? ¿Será por acá? ¿Y ahora qué cuchas hago? ¿Onta el botón, onta el botón, onta el botón, onta el botón? No, hay por acá Oye, esto es para gente de 3000 DQ, ¿eh, Anthony? Más o menos, más o menos Yo solo, yo solamente le sigo a León Yo solo le sigo a León ¡No! ¡Me cayó! ¡Vamos! Encima, si te rindes Ya saben qué pasó Tienen que dar la soja de que va primero, ¿no? Entonces le conviene mucho a León ahorita Que nos rindamos ¿Que se quieren rendir? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oigan, esto es de mala suerte, ¿eh? ¿Por qué? Creo que me la veo un poco Si pierdas es por eso Ok, yo estoy adelante con León, estamos Dios mío, Dios mío, Dios mío Ya lo he perdido Ah, ya lo vi a León, ya lo vi a León No está tan lejos Yo creo que León está haciendo trampa Y hay que checar la repetición Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Trampa en un parkour Claro, León, si tú eres el admin Ah, la madre, ¿y esto? Nada más voy a decir que León es admin, ¿ah? Del server Es cierto, es cierto Claro, pues ahí Capaz se le coló un fly ahí, ¿eh? De chill No se puede, aquí no se puede Sí, sí, tiene componente creativo ¡Chachito! ¿A dónde? Al flame Del slime ¿A dónde? Uy Venga, chat se gana No, chicos, vamos, vamos, vamos ¡Ah, la miércoles! Estamos en el 15 Estamos en el 15 ya No, casi me caigo ¿Cuántas son? Siete, weón, dos pena ¿Qué? No saltó, ni siente Sí, yo creo que sí la pasamos Yo creo que sí la pasamos Madre, weón Yo creo que sí la pasamos, gente Estos mapas son muy malos, amigos Ya ni siquiera el estrés del parkour Entré de que Daka me gana No sé cómo lo hice Ni siquiera he empezado ¿Cómo te vas a empezar? ¿Oye qué? ¿No puedo saltar esto? Por fin Se le nota feliz Oye, es que yo doy pena Pero que da más pena que ya alcancé a Lukasta Eso sí ya es... ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! No me junto con gente de su calaña Por favor, no te compares con mi ¡Ah, su madre! ¡Eso es pesario, es pesario! ¡Es su madre! Mamón, me cae que es mamón ¿Por dónde es acá, León? ¿Cómo has hecho esta partida? ¡Dónde! 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 Uy, vas a llorar acá arriba Es tu pesadilla, mano Tu pesadilla está acá arriba ¡No! ¡What the fuck! ¡Ah, mira, qué chévere! ¡Te voy a demostrar como un afiliado! ¡No! Gente, repetir todo ¡Ya, ya me marcan Sordari! ¡Ya, con esto que acabo de hacer me marcan Sordari! ¡Oye, ya me marcan suya! ¡Qué cunchas! ¡Qué daño que está arriba, weón! ¡Ya me dio miedo, ya! ¡Tam! ¡What! ¡Oye, León, ¿por qué no se cayó? No entiendo ¡Sí, León, pero tiene trucos! ¡Ah, madre! ¡Qué hueón, pe! ¡Te caíste todo! ¡Te caíste todo! ¡Sí, weón! León se murió, pero en el siguiente nivel Si te caes, sí, sí ¡Da igual, León, sí! ¡Se muere, eh! ¡Sí, a ver! ¡Oye, León, te recomiendo que te caigas acá abajo! ¡Acá abajo está más divertido, ah! ¡Acá abajo estamos los cool's! ¡Manito! ¡Acá estamos los supers! ¡Están los super's! ¡Acá adelante donde estoy yo, están los dioses! ¡Están malignaditos, nomás! ¡Ah, es que tengo el saltar automático, chat! ¡Puta madre! ¡Ah, no mames! ¡Ese te caga! ¡No, no, no! ¡Hace, mamó! ¡Ya, León hasta que se muere! ¡Hay que aprovechar que León hasta que se muere! ¡Gente, hay que aprovechar que León hasta que se muere! ¡No, no, no, no! ¡No me han alcanzado! ¡Tengo que demorarse media hora! ¡Ven, cómo es más fácil! ¡Quín, lo ve, León! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, ahora sí, 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 lo agarré bien! ¿Cómo? ¡Uy, lo puse! ¡Uy! ¡Ayúno! ¿Aquí dónde es? Para, 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 pa, 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 pa. ¿Ok? ¿Aquí dónde, loco? ¡No! ¡Titi, titi, 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 titi! ¿Por qué es un portal? No veo bien. Ok, llegué al siguiente nivel, gente. Llegué al siguiente nivel. ¡Ah, sí, es agua! ¡No, madre, Kraya está aquí! ¡El chico, corre! ¡Me voy! ¡Asustado, León! ¡Me caigo! ¡Ay, Dios, está bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo también pensé que había muerto ya! ¿Qué fue? ¿Asustado, León? ¡Nah! ¡Asustado, pote! ¡Nah! ¿Cómo hago la...? ¿Cómo...? Nunca supe cómo funciona la miel, los bloques de miel. No, ¿sabes? ¿Bloques de miel? Sí, van a poner parkour con bloques de miel. ¡Porquería, bebé! Me decía dónde estaba, creo. Soy taradísimo. ¡Tamare! ¡No, firma! ¡Pues! ¡Tamare, tamare, no! ¡Tamare! ¡Ay, esta parte va a ser imposible! ¡Imposible! ¿Por qué crees que me he muerto varias veces, bebé? ¡Oh! ¡Ay! ¡Estoy atorado! ¡No te quemes, no te quemes, por favor! ¡No te quemes! ¡La pasó, bebé! ¡No te quemes! ¡Es que tengo un espéuco en la cara, weón! ¡Si me caigo ahorita es por el espéuco! ¡No, pues! ¡Si me caigo, weón! ¡No, estoy tercero, weón! ¿Qué te pasa más que esto? ¡Te rebasó el Dariq! ¡Es que hay una parte difícil acá! ¡John, espérame, peleón! ¡No creo! ¡No puede ser! ¡Cagón, cagón, cagón, cagón! ¡Cagón, peleón! ¡No, no, no! ¡Lento! ¡A mí me hice lento que está atrás, bebé! ¡Ya! ¡Cuérate, león! ¡Ya me hice lento, eh! ¡Ya, concentración! ¡No me agarra, loco! ¡No me agarra, loco! ¡No me agarra, gracias! ¡Le suena lente, jamano! ¡Le suena lente! ¡No, amigo! ¡Concentración, gente! ¡No mames, no mames! ¡No! Ok, 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 ok ¡Lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé! ¡Por fin! ¡Por fin! Ahora me caigo, pez Ahora viene un momento muy Orny La paciencia es una virtud, gente La paciencia es una virtud ¡Ah, casi la! La paciencia es una virtud ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡Casi la friego, bro! ¿Será por acá? Uy, estoy en el lane, eh Ya estoy en el lane ¿Pero cuántos niveles son? ¿No son 50? Son 100 ¿Son 100? Claro, pa' Para, yo siempre he sido 100, ¿no? ¡A la concha! Con razón Eh, probablemente acá En la lava no puede ser, ¿sí, no? Sí, como fío en la lava ¡Ah, la verga! ¡Paredes de lava! ¡Ven tan locos, son! ¡Pásate esa pelea! ¡Qué estresante! ¡Tienes que caer aquí! ¡Qué estresante! ¡Apagar la sub! ¡Qué estresante esta parte, hom! A ver, ya está, ya está ¡Ay, mano! Me está trolleando, eh Me está trolleando ¡Qué cunchos! ¡Estaba ahí y me mira feo! Sin embargo, yo odio el parkour Me la juego solamente porque Porque a los sujetarios le gustan nomás ¡Vamos! ¡Qué estresante! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Oy, le damos a nivel 21! Yo que siento, según yo, recontra Rápido, no lo alcanza, weón Yo que nivel estoy ¡18! ¡Ah, soy una vergüenza! ¡Soy una vergüenza para la comunidad! ¡Y ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ven, ven! ¡No se engancha, no se engancha, loco! ¡Lucasa, deja de morir, por favor! ¡Suelta marina y hermeralda! ¿Pero para qué? ¡Uy, ha sido una ninja! ¡Acá estaba el león! ¿En serio? ¿En qué momento estaba el león, weón? ¿Ahora dónde mierda tienen que ir? ¡Toma, Mario! ¡No, no! ¡Me va a dar algo! ¡Eh! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡No se engancha! ¿A dónde es? ¿Qué fue, weón? ¿Qué cachena es esto? ¡Ah! Ya me atoré aquí ya Hay que aprovechar, gente, en el momento ¡No, wey! Hay que aprovechar que león... ¡No, no está wey, weón! Hay que aprovechar que león está atorado Pero se puede asfixiar, visto, a otro lado ¡Mi madre ha hecho! ¡Ok! ¡Pasé, pasé, pasé! ¡Oye, entra aquí! ¡Nivel 20! ¡León! ¡Este es león! ¡Ve que se ahí, weón! ¡Ay, qué haces aquí, weón! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que... Mira, apretas esa huevada y se escucha algo que se abre, weón La pregunta es no sé qué, weón A ver, la pregunta es ¿Cómo entraste allá? Si te... Si te estaba un pro, a ver ¡Ojo! Allá No la vive ¡Au! Pero es que... Mira, mira Acá hay un aldeano y se lo puede tradear pero no sé por qué No sé, no sé para qué ¡Ah, trampas! Chas, me quiero morir, Chas ¡Qué, weón, weón, weón! ¡Me coches! ¡Para caerme! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ay, ah! ¡Tú tienes que ser Tarzán! No, wey Exacto ¿Cómo se engancha bien al coso rojo, men? No me deja ¿Ahí están en la miel? ¿O qué están? En... Prácticamente el nether Y te tienes que enganchar ¡Uy, león, está acá! Ah, ¿en serio? ¡Ah, la plata con chif! Con chif, con chif, con chif ¡Eh, está mal! A ver, me diste cuenta No sé, pero me va a hacerlo, dice ¡Oh, amigo! Es que estaba mirando que algo estaba sonando y dije, ¿qué chorizo te va sonando? Pero está sonando algo ¿Por dónde es? ¿Om? ¿Qué contesta en concentración? A ver, pierde A ver, pierde A ver, si se crea lo de chif ¿Ya? ¡No, weón! Sí, weón, que soy, Weon ¡No! Oye, Lukasta y yo no les quedaron aquí a todos por siempre, ¿eh? Yo creo que todavía estaba bien Ah, por acá, me avise, me tienen que avisar también Tienen que avisar también gente ¿Ya lo pasaste, Lukasta? Simón ¿Cómo lo hiciste? No mames, usted morí Lukasta es got No way Z, Z, Z Supongo que es acá Toma Ahí llega el agua ¡No puede ser, webo! Esto es imposible, amigo ¿Qué fue, Crash? ¿Qué fue? Me salí en otra casa Lo estudiaron el parkour una semana antes No, te lo juro Tiene razones Si vas a ver quién es Ha salido recién este, supuestamente Con razón, con razón dijeron Ay, no sé, igual que Ken primero Ya sabían, ya sabían Voy a adelgazar esto, ¿eh? Ay, webo, ¿dónde es eso? Acá no es, acá no es Evidentemente, acá no es Quiero dar una risa nerviosa Eh ¡Paren! Ya me descubrieron Ah, ya El portal 28 está ganando, eh 28 está ganando No quiero decir nada Ríndose ahorita Ríndose todos ahorita Antes de que el león me pase Al tocar Creo que ya le sé, ya le sé, ya le sé Ah, 28, pero te esperas ¿Esperas? Ah, ya No, WTF, ¿dónde es? No Lucas, ha dejado y chata No Lucas, ha dejado y chata No, no le morir, f*** O sea, tú Sí, más no No como otros No Todavía no le dieron like WL como Ay, eso es muy complicado ¿Cómo? ¿Dónde es acá? Ay, necesito ayuda en esa parte Estoy ciego ¿Dónde? ¿Dónde estás perdiendo? A ver, a ver Estoy en el techo, en el techo Creo que tengo que saltar a las vallas, creo No llego a las vallas Creo que se ha perdido Yo también me he perdido Si no hubiera venido 28 Creo que no lo pasaban Aunque estaba mirando Pero no estaba pasando ¿A dónde? Yo confío en ustedes, hermanos ¡Sal! Ustedes son la única razón Ustedes me dirán por dónde No, no tengo ni idea de dónde es esa ¿Qué ya se hace? La creía perdida y entonces ya Ya, ya, ya que estamos muy adelante te voy a decir el truco Vete a la casita donde está el aldeano Vete a la casita donde está el aldeano La aldea es como el aldeano, nomás voy a decir Solo fíjate a tu alrededor en esa casita Con eso te digo todo ya Si ganas te doy tu glu glu si pierdes tu amigo No hay nada en esta casa del aldeano Nada Lo traean, lo traean Lo traean Lo traean Solo te digo que prestes mucha atención Que león, pe Hay un hueco acá en el techo Hay un hueco Oh my god Yo le doy una pista y yo lo trae acá en el aldeano Si hubiera ¿Por qué no me crees que trae, weón? Se va a atorar, pero se va a estresar la cara Para que active el mecanismo de redstone Ahí está, ya te dijo muchas cosas ya ¿Cómo activas un mecanismo de redstone, Craft? ¿Qué? Ah, ya, tienen que avisar así, pe Es un botón Ahí está Hay un botón en el aldeano Ah, en serio No, 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 no salté Yo sé que para el slime no tengo que saltar Pues es medio complicado Se buggeó León sí mismo pasaría nada Nadie lo había visto primero Jálale El Dari ya alcanza a León, eh La León es ahí Facilita en casa, nos vemos Este es el primero Ah, este es el león, pe Cómo me sigue nomás Pero que le cagué ¿Y tu apellida onda? ¿Será que te copias? Si mi no la pasas, mano Me estás siguiendo detrás de mí ¿Cuál placa? ¿Cuál placa? Estoy todo pillado diciendo que hay una placa Usted me dicen que es el azul ¿Pero tengo que aceptar ese azul? ¿O ese azul? ¿O ese azul? A ese medio Hay una placa Por azul 2 Al 2, al 2 ¿Qué? ¿Cuál otro se abre? Hice lo que no sé Mira, aprieta la placa Y mira a tu alrededor, loco Solo te digo eso Ah, no salgo de la casa Mira, la casa, ve, 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 ve Sí, sí, sí Pero, ¿en qué casa? Es la pregunta Sí, ve, que queda estresante No, mentira, mentira Es el medio medio Es el medio medio Pisa la placa Pisa la placa Y atrás de ti está Ya, ya te dije todo Ya, ya te dije todo Eso, nada más quiero que me digan Eso, gente No que salga Pisa la placa Ay, por fin, huevón ¿Cómo vas a ver? Nadie me dice atrás Pisa la placa Eh, pero atrás, ven Nadie me dice eso Ven, no llego, no llego Ya, por fin, huevón Por fin Ahora sí lo voy a alcanzar No llego Amigo, esto es muy estresante Esto es muy estresante La verdad, la verdad, sí Me estresa mucho Lukasta, eh, a mí Ah, sí, a veces pasa, a veces pasa Si pudiera golpearlo, hubiera hecho Qué porquería de carrito No va a pasar a ser fiala, eh Muevete, afiliado Ah, ya viste Asqueros No, vas, a ver, te estoy diciendo Está bien cagado esa cuestión Uy, uy, uy Sí Pero Lukasta, el 2 es morado ¿Qué es eso? ¡No, me salió! ¿De qué había hecho? ¿De qué había hecho? Ah, madre Tengo que ir ahí otra vez, ¿no? Tengo que subir todo de nuevo Tengo que subir todo de nuevo What the fuck Lo va a pasar, gente Lo va a pasar, lo va a pasar ¿Cubo, amigo? ¿Qué hacemos, Don? Sí, ¿qué hacemos? Ah, puta madre Ya entendí Lo va a pasar, lo va a pasar Cuando me ponen así cosas así, este... De pensar, ahí me atoro Eh, sí, se parece, sí, se parece Pero... Parkour? No puedo perder No mames Ah, pensé que se había quedado ya, este... Por un tiempo, no más Ok, zombies, ¿ah? No mames, los zombies te pueden matar, que verga ¿En serio? No Alieta Servicio, tarado ¡Salve! ¡Corre, corre, corre! En Parkour no puedo perder gente, si no... ¡Balda! A ver, pelearon, pelearon, empiezan los talones, pelearon, ya ¿Acaso te gusto? ¿Acaso te gusto? Sal, 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 yo estoy primero ¡No, man! Ya que me vuelves los pedos, man Ya llegaron a la miel, llegaron a la miel Uy, esto es muy complicado ¡Adiós, amiliado! ¿Qué te...? ¿Es neta que ya lo pasaste, asqueroso? ¿Por qué le has... ¿Por qué le has... Deja de decir? ¿Por qué tiene que estar amiliado? Me están disquipados, ¿por qué? Es lo mismo que ser partner Es lo mismo que ser partner Oye, es que... Voy a poner un chingo de emotes ¡Afiliado! ¿Cómo ves ese insulto, pe? ¡Va a salir a uno, corre, wey! Oye, es esa que me ayudó al conseguirlo Es del nuevo bullying, el bullying de Twitch Simple afiliado Oye, pero es que fuera de mame, cuando... No sé... Le dais torneos o personas y dicen ¡Que sean partners! ¡Que sean partners! ¡Yo, yo, yo no tengo ni afiliado! ¡Cómo, imagínate cómo me siento! ¡Muere, cagada, muere! ¡Bien! ¡No, pero vamos por un salto mal! ¡Verdí! ¡Ojo, estoy cerca! ¡Gente, estoy cerca! ¡Pobrecito, el crack! ¡Mi afiliado! ¡Tengo gente que es eso! ¡Toma! ¡A el chai! ¡Hacen de mi carácter! ¡Pero por lo menos ahora en la puerta! ¡Toma! ¡Hacen de la lava! ¡Hacen de la lava! ¡Hacen de creer, hermano! ¡Lau, lau, que te! ¡Los alcanzo, los alcanzo, los alcanzo! ¡Oh, mierda! KDP 28, ¿por qué no te caes? Yo tengo 800, son Perdón, perdón, perdón ¿Qué cunches? Si, hay un poco de laja Si León lo dice, hay laja Lucas, ¿cómo sales de aquí? WTF A ver, acá tiene que haber algo Ah, mira, ve, divos Oh, rindase, pero si voy primero, ya le llevo un nivel de ventaja a León ya A ver ¿Será que tengo que llegar ahí? ¡No! ¡No se rindase, porfa! ¡No se rindase, loco! ¡No me suje! ¡Puto, aquí no sé dónde es, León tiene tiempo para alcanzarme! Puede ¡León! ¡Gol! ¡Gol huevo, corre! Buscar un botón A través de la lava ¡Uf! Ya está, ya está, ya está Ya está en la valla Tengo que alcanzar a 28, cueste lo que cueste ¡No! Entendé Acá está Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Será por acá? ¿Qué fue? ¿De aquí a dónde? ¿Será por acá? Ojalá que sea por acá ¡No! 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 ¡Era por ahí! Oye, 6 lags, ¿ah? ¿Qué fue? ¿Pero cuándo es FPS de la nada? Es que, es que el mapa que está, en la parte que está en León da un montón de lags esa hueva Sí, debe ser por ahí, porque yo no tengo lags Sí, sí, sí Cambio de planes, cambio de planes El que quede tercero Ya no, después de ya no El que quede tercero es el que gana El que quede tercero es el que va a ganar Mejor el que quede en último, ¿no? Me parece más justo Claro, los últimos eran los primeros, decía Diosito Oh, aquí, soy tarado, ya vi dónde No, además, León me está laggeando, pero eso es trampa Su parte está dando el lag Es cierto, es cierto, es cierto ¡Fuera! Me está de León, que pague, que pague ¡No mames! Ay, yo ya casi me muero, muero ¿Qué qué onda es? León, no me parece correcto que me estés laggeando para que yo pierda ¡Cúrrele! ¡Cúrrele! Todavía falta la mitad de mapa, así que... ¡Campozote, León! No me falta alcanzar a 20 Sí, 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 falta el mototo todavía ¡No mames, qué! ¡No mames, falta más! ¡Aquí no estoy! No, mames, quedaré ahí Me caí, pep Acabo de dar una vuelta, literalmente, weón ¡León, no me laggees! De León vivo eres ¿Cuánto laggeando? Se lo piensa en él, nada más, León Muy envidioso el Peleón, eh Sí, lo que me ha dado cuenta, ¿eh? ¡Pipi! ¡Uy, llegué por fin! ¡Tamago! ¡Hija, hay que caerte, estúpido! ¡Ay, guay, guay! ¿Por qué hay zombies acá, o? Además, de cara está ahí, ¿ah? ¡Tú que la nariz, chat! ¡A la virga! ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? No, güey ¿Y aquí dónde es, güay, guay? ¡Dale, repetidores! ¡Buyísimo! ¡Muy rápido! ¡Ah, madre, aquí no era, güey! Encima piensa, dice, piensa, llegazo ¡Tamago! ¡Pero no lo veía, güey! ¡Yo tengo que analizar el mapa! ¡Ah, sí, era por acá, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey, estoy en el mapa 13, estoy en el mapa 13! ¡Uff! Estoy perdido aquí, no sé el de eso, güey. ¡Adiós! ¿Aquí dónde es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uff! ¡Llego, llego, llego donde león! ¡Llego donde león! ¿Quién crea me va a alcanzar? ¡Ah, ver rápido! ¡Por un chingo, güey! ¡Mapa difícil este de aquí! ¡Ay, no! ¡Es facilazo, güey! ¡Ven que correr, nomás! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡WTF! ¿Dónde es? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Y me caigo, güey! ¡Oh, mierda, chet! ¡Estoy en el hielo, estoy en el hielo ya! ¡Acabo de explotar mi cabeza, güeyón! ¡Ayúdenme! ¿Qué hago? ¡A ver, tiene que ser por acá! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, cierto es aquí! ¡Ah, madre! ¡Qué porquería! ¡Ya me alcanzó el león! ¿Me alcanzé? ¿Te alcanzé? ¿Te alcanzé? ¡No! ¡Ya! ¿Ok? ¡Se me caigo de nuevo igualito! ¡Ah! ¡Está complicado eso, eh! ¡Ah! ¡Esta es la parte de la lava! ¡Esta es la parte de que da la gente! ¡Voy a dar la ja ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Por mí normal! ¡A mí no me lo quedas! ¡Cunchas! Pero te bajo... ¡Te bajo de 2000 a 1000 FPS, león! ¡Te voy a dar la ja... ¡Ah, no importa, no importa, no importa! ¡De 2000 a 1800! ¡Lo cagas! ¡Lo cagas, hijo de tu...! ¡Ahí está! ¡Madre! ¡Qué bueno! ¡Me cerró la puerta en la jeta! ¡¿Dónde es?! ¡Oh! ¡Y era por allá! ¡Ok! ¡Sí! León, perdón por bajarte a... ¡Nueve mil FPS! ¡Disculpa! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡Amigo! ¡Darivan el 38! ¡Eso es trampa! Sí, ¿no? Yo también considero trampa Esa cosa la van a tener en YouTube naranja, porque aquí no vale Voy a ponerle barra aquí, barra aquí la hay que ponerles acá YouTube azul, ¿no? ¿Cuál es el naranja? Naranja, ¿cuál es el azul? Ah, ¿cuál es el azul? El... ¿El azul no es Facebook? Tú sabes, Dari, que el... El azul no es Facebook Es... Es... Inocente, inocente Inocencia, inocente, dice el león que se conoce... ¡No! Que es fundador, fundador de la página... ¡Ah! El león, el... El león tiene esa membresía con los Orly y esas cosas Es un paga, ve para... ¿Cómo? ¡Ay, lol! ¡Ay, lol! ¡Ay, lol! ¡Ay, lol! ¡Ya, a morir! ¡Ya, mátame, 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 mátame! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Ay, cagada! Estoy estorado en un bucle infinito aquí, ya No puedo subirlo A ver, acá A ver, acá Todos se volaban de mí por el bucle, por el bucle este Y ahora... Levanta mi destape No, ya salí Todos se volaban de mí porque dice No puede ser que está tan ciego, me dijeron Ahí está pa' gente ¡Me llamaron loco! ¡Ay! ¡No mames! ¡Pare, ve! ¡Pico niveles, madre! ¡No mames! Me va ganando por tres niveles esta cagada, ve, ve ¡Ay, está peor el mapita, eh! ¡No, mátame! ¡Está peor el mapita, sí! ¡Que bien! ¡No, ya! ¡Mierda, para qué! ¡Hala, el ajo! ¡No me deja jugar bien el ajo! ¡No valió! ¡No jodas, weón! ¡No jodas con el... ¡No! ¡Ara de Luicata! ¿Qué pasa, weón? ¡No jodas que me dejas... ¡Respiren, respiren hondo, chicos! ¡Respiren hondo! ¡Respiren hondo! ¡Jajaja! ¡Pare que te vas pariendo, weón! ¡No, ya, pendejo! ¡Rápido! ¡Con doble clic a la W con contra! ¡No! ¡Lo puedes configurar! ¡Qué pendejo parkour! Están los chungs al... ¡Chungs al mínimo! ¡Chungs cero cargados! ¡No me carga ni el chung en el que estoy! ¡Y aún así da lag, weón! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Oh, mano! ¡Ah, mete fe, mano! ¡Ah, mete fe! ¡Jajaja! 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 ¡Que queríamos jugar con shaders! ¡Jajaja! ¡Sí, no! ¡Y encima hay shaders! ¡A mí no va de puta madre con shaders, eh! ¡Jajaja! ¡Pero llega a esta parte, o! ¿Llega a esta parte? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Me estás diciendo... ¿Me estás diciendo mal o...? ¡Jajaja! ¡No! O sea, llega a esta parte y acaba de saberle lag! ¡Que no se va a quedar tanto lagos! ¡No! ¡Jajaja! ¡Oh, madre, weón! ¡Cunchas, man! ¡What! ¡No me podes! Oye, el... El Crab lo haga... El Crab arregló esto, eh. ¡Frapapapa, pa, pa, pa... O 28. ¡Ven, pe зап paraads! ¡Oh, la verdad que me alcanza we, œy! Y se viene haciendo rápido, ah ¡To mare! ¿No sé... ¿Que que vean los aldianos son? ¡To mare! ¡ito el infierno P! El segundo, según yo, lo más rápido que puedo... y la verdad que me alcanza we, œn... ¡No puede ser, ah! Es que León es tramposo, wey compatibility Tę yo te he dicho siempre de que León es un poco tramposo Y esto si es en los aldeanos, lo epos ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah, ya me asustí, weyvón! ¡No! ¡Casi llego! ¡Me asustí, weyvón! Pensé que tenía que hacer todo de nuevo. ¡No! ¡Manos! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Estoy triste! ¡No mames! ¡Tengo que repetir todo de nuevo! ¡Poniendo copy de chill! ¡Qué mierda, weyvón! ¡Le cagaron el video al crap, eh! ¡Le va a tratar el copy ahí! ¡Eso parece edición, weyvón! ¡Ya no es editado! ¡No, Quinti! ¡Madre, weyvón! ¡Qué poliería este! ¡Me voy a quedar calmo, man! ¡Me voy a quedar calmo, man! ¡Quiero salir de la parte de lag, weyvón! ¡Quiero salir de la parte de lag! ¡Nada más pido eso! Lo que yo pienso es que Lukasta da mala suerte. Como el tipo es tan malo, me hace ser malo a mí también. ¡El que va atrás mío, dice! ¡Uy! 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 ¡Pata de Makuy! ¡No sabés! ¡Carmo! ¡Carmo! ¿Qué coño? ¿Por qué no puedo...? ¡Pata de Makuy! ¡Dios mío! ¡Oh! 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 ¿Es un parkour esto? ¡Ah, sí! ¡Loco! ¡Oh, mal! ¡Ah! ¡Para! ¡Un momento! Es que su área me está así porque le dije que no tenía... ¡Se puede decir que no! ¡Se puede decir que no! ¡Se puede decir que no! ¡Dale, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Confía! 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 ¡Ah, no! ¡Es por acá! ¡Era por acá! ¡Lo hice dos veces por las huevas! ¡Lo pasé! ¡Aquí lo que te dio! ¡Aquí lo que te dio! ¡Aquí lo que te dio! ¡Nos vemos en la victoria! ¡Oh, Dios mío! ¡No entendí nada ya huevón! ¡No entendí nada! ¡Si tiene que hacerlo de nuevo o no! ¿Dónde estoy huevón? ¡De hecho el año me alcanzó ya! ¡León solamente lo hizo una vez! ¡Tapos estoy como de estúpido! ¡Lo hice de dos! ¿Qué? ¡No fue el 28! ¿Qué se hace aquí? ¡Muy te! ¡La aprendí! ¡Ya me alcanzó el león ya! ¡Pelión! ¡Ya sé! ¡Pelión el carro! ¡Uff! ¿Por qué quieren ver mi sufrimiento, gente? ¿Por qué quieren ver mi sufrimiento? ¡Vale! ¡Si no me flotó, gente! ¡Es un salón! ¡Me hace caerme! ¡Eh! ¡Me hace caer! ¡No se han hecho nada! ¡Ni sé dónde estamos huevón! ¡Me hace caer! ¿Verdad, no? ¡No! Yo también me he caído huevón Pero yo me caí en la lava Pero es diferente, es diferente Yo me caí desde... No sé qué piso Hice la de cáncer, pero... Yo caí en sus mentiras Uy, ese peor, ¿ah? En la mano ¿Ese es de... El fondo de mi sitio? Si, mano ¡Ah! Con razón, se me hacía familiar No lo he escuchado en alguna parte Aparte de los memes Madame Esa es la de Peter, ¿no? Si, weón ¿Qué es eso? Ya hacéis Acá ¡Uy, uy, uy! Ya la pasé, ya gente, ¿ah? Por fin, por fin, por fin ¡Asomare, cara! Me sorprendes Por fin, dice No man No... No man, no man Por favor que no me retrocedan todo, por favor Uf, perro No mames ¿Cómo laertesas el timing? ¿Lo calculaste también el timing? ¡No mames! Están en el 45 Besos enfermos No seas pendejo ¿Cómo se baja aquí, güey? No lo pasó, sorry ¿Por dónde es? No me siento mal Ok, hay una parte que estoy Un poco confundido, gente, estoy confundido Debe haber un botón, debe haber un botón acá, ¿no? Debe haber un botón, no puedo creer que esto sea así Oh, eso lo pasó la primera, pese, mamó Ahí hizo sus clases, espérame ¿O quién está allá abajo? Hay dos personas allá abajo, dos Hay 28, ¿no? ¿Están allá abajo? 28 y yo Estoy sin comer No puedo comer porque me estresa Tantas, sí, gente ¿A dónde, chef? A ver, a ver, a ver, pensemos Ahora sí Ya lo entendí No veo caer en el león El Entity Chat Ahora sí No sabía el... Pero... Ganame, te De... A ver, a ver, te me van a ganar de verdad Por fularme Uy, estoy en el Nether, ya, en el Nether, gente Cuidado conmigo Pero burlón Estoy en la V, droga, cuidado conmigo Un gripper de cabeza, güey Es el la V, droga, es correr, nomás Es el nivel más fácil que hay, güey Ah, pero ¿para arriba o para abajo o para dónde es? Ahí está, pero tienen que correr, pero no sabes para dónde Ah, morir, gente Ah, no, what the fuck Morir No, güey, ¿por qué no se ha ido? Qué suerte tienes, son Ah, la verga, se mamaron para hacer esto, güey Oye, ¿a dónde voy? Ah, ya sé, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Se mamaron en ese mapa inverso, si o no Que la verdad, es muy chévere Lo sabía, lo sabía Va a tener el bucle infinito ahora Voy a trolear, huevo ¿Este es el bucle infinito? Sí, pero si eres ciego nomás, como el novio ¿Qué está ahora haciendo, lo casta? No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar Déjame pensar que soy una persona inteligente Yo una persona inteligente soy Estaba de 16, por huevear, por trolear Me regresé al 15 otra vez ¡Oye! ¡Qué conchas! ¡Ay, Alex! ¡Ya la pasé, ya! ¡No, no, 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 no! No te creas el salto tan estúpido No lo puedo pasar, güey ¿Qué pasó, leoncito? Tío, quiero hacer un predictor León Es para que su haringón se sienta mal, chat Gracias, Lucas, gracias Eres muy bueno con eso ¡TAMBAY! Estoy muy bueno con todas las paredes Creo que lo tengo que prestar ¡Ahora, ¿qué hice, be? ¡Oh, man! Me la comí en tren en el centro ¡Ya, chat! ¡Masa estúpida, mi caída, güey! ¿Cómo me tengo que estar? ¿Está ahorita? ¡Masa estúpida, mi caída, güey! ¡Netra, jugó, netra! ¡Ah, neta! Estoy tarado entonces, amigo ¿Y se ve? Lucas, ábreme la puerta Soy una dama delicada, Lucas ¡Ay, por qué me caigo tanto! Eso me prende ¿Cómo? Él es un pingüino con smoking, Lucas Deberías de ser caballeroso ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Fue lo mal que le pasó por un león, pe! ¡No! ¡Te pasa ahí, chat! ¡Te pasa ahí, chat! ¡Te pasa ahí, chat! ¡Carma, gente! ¡Carma! ¡Ah, madre, be! Yo sé que he perdido su esperanza en mí Pero confíen Confíen Porque la fe La fe es lo más lindo que hay ¡No confíen en mí! ¡No confíen en mí! ¡No confíen! ¡Qué OP esta parte! Bueno, ya está ¿Por qué la lava está en el techo? ¡No confíen, confíen! Es cierto, confíen, confíen ¡Es broma! La confianza es lo único que se pierde Junto con la virginidad Antes del matrimonio ¡Ah, es verdad! ¡Buey! 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 ¡No, pero mire! ¡Míralo a León! ¡Él lo conserva! ¡Un crague León, eh! ¡Ah, ya! ¡Ah, LOL! ¡Darix sigue arriba de nuevo, amigo! ¡Me adelanté! ¡Me adelanté! ¡Me adelanté! ¿Sigue aquí hasta allá? ¡No, no! ¡Tiene que subirlo! ¡Muy precozado, admito, chat! ¡Pero adelantarme! ¡Uy, uy, uy! ¡Le estoy pasando! ¡Uff! ¡Qué bro! ¡Ese bucle infinito! ¡No era tan bucle, eh! ¡Pero que te dijimos! ¡No me han dicho! Tú no te das cuenta hasta que te dij... ¡Hasta que te... Estás en el bucle, eh! O sea, hasta que lo has pasado dos veces no te das cuenta a veces Pero como te dijimos que era un bucle ya te tuviste pero que no... ¡Te detuviste! ¡Me detuve no más! ¡No! Watt man... V fon chat Chat, ¿me quieren? Yo sí los quiero a ustedes porque confíen en mí ¿Cómo subiste tan rápido hasta ahí arriba, mano? ¿Qué clase de play? ¿Quién es? Ese 28 utilizó a Fly, chicos Ah, no mames, la subida me llevó hasta acá, weón, qué virga Subí sin querer, ¿no? No la puedo caer Qué virga, me adelanté un montón Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo ¿O no? Ay, Carla, ¿quieres que te quite el mod? Uy, madre Se viene desmodeada ¿Qué fue, on? ¿Qué haces aquí, on? Ay, ¿cómo sobrevivió abajo? What? ¡Ojo! Tan pro, ya está allá Dale, Soarin Oiga, baja vía agua No te quedes lagueado, concha Dale, Soarin, ¿tú llegas, mano? Dale, amigo, dale Abajo hay un botón, estoy haciendo un sobre la lava de nuevo Te está enviando desde arriba ¿Qué? ¿No salte? Ni si ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿Dónde voy? Poderá para allá, creo Ya la cagué Ya la backlight ¡Yashi, yashi! Oye, Dari y Leon están... Sí, están en la Champions ¿Dónde puedes moderar un campo de la riqueza si no tienes fe en el streamer? No lo puedo creer Dale por aquí, crea No hay nada Estoy en el 42 Nada más me faltan 10 5 m Ahora es la ver, mejor que vida Le ha perdido Oh, madre Otra vez voy a estar aquí una hora Pero León, apúrate, ¿por qué te demoras tanto? ¿La pregunta es serio por qué te demoras tanto? Mano, te voy a poner barra de kill, eh Te voy a poner barra de kill Va, trapo Gáname así nomás A ver ¡Ah, ya! Ah, mierda, creo que ahí no era Estoy interesado, weón Madre, lo que tal ¡Ah, madre, por aquí no era! ¡Me olvidé! ¡Suelve, imbécil! Chat, Lucas, esto es malísimo ¡Ah, madre, chico, que no la pase! ¡Que no la pase! ¡Ah, madre, no sé de dónde es, aquí, weón Lucas, ¿sabes para dónde? ¡Holo, bestia! Espero que se demore, la verdad ¡No, mami, ya cagué, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡No, mami, ya cagué! ¡Por ahí me estás en león! ¡No, mami! ¡Qué piola! ¿Dónde, chucha, era? No sé, no tengo ni idea, weón No lo veo, león, ajá ¡Ahí está, ahí está! ¡Soy tarado! ¿Pero sé? ¡Ah, no! ¡Me caí, loco! ¿Cómo es eso? Ok, vamos bien, chicos, vamos bien ¡No, no, no, no! ¡Desde cuando se hace este reto de mierda, weón! ¡Sí! ¡Ya estás relegando, ya! ¡Ya estás relegando! ¡Voy, voy a comenzar! ¡Voy a primera fase! ¡Uy! ¡Uy, aguanté la caída! ¡Asegúrate al creador del mapa! ¡Asegúrate a intentar más otros! ¡Ay! ¡Ay, aguanté la caída, weón! ¡Con trampas! ¡Ah, aguanté la caída! ¡Fuera de bromas! ¡Ah, marido! ¡Víganlo! ¡Ay! ¡Hay un truco ahí! ¡Hay un truco! ¡Es un espacio! ¡Hay un truco! ¡Hay un truco ahí! ¡Mi narguita! ¡Ay, hay un truco ahí, eh! ¡Hay un truco ahí! ¡Fuera de bromas, eh! ¡Oh! ¡Hay un truco! ¡Sí, león! ¡Oh, Dios! ¡Pero legal, pero león! ¡Legal, a ver! ¡Con truco nomás, león! ¡Pero a ver, león! ¡Retocee donde estoy yo! ¡Retocee donde estoy yo! ¡A ver! ¡No te atreves! ¡Soy tarado, man! ¡No hice, no hice, no hice! ¡Me estoy de arriba, mano! ¿En serio? ¡Si me invitan una burguesa! ¡Ah, ¿en serio te deja vivir ahí si te tiras ahí? ¡Supongo que está hecho para uno, creo! ¡Para que se pueda! Ok, Anthony, hay que hacer un trato ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? O sea, ¿de aquí es donde es? Si te alcanzo, me invita a ese bicho en Perú Ya, normal, todo lo que quiera Todos los días que tú vengas acá Y que se te antoje, yo te pago ¡Dale, dale, dale! ¡Mare, mira! Dicen que ahí no es Ah, ok, espérame Pero me tienes que alcanzar, ¿ah? O sea, Anthony, no aprende Cuando hay apuestas Todos sacan su 101% ¡Sorre, sorre! A ver, ¿cómo es esto? What the fuck? ¡Ay, la pasé, weón! Si no la pasó, estrés ¡Oye, en la parte de las nubes! ¿Cómo es eso de la parte de las nubes? ¡Ah, había nubes! ¡Ah, me tiro acá! ¡Parte de las nubes! ¡Ah, tienes que pisar, pero los bloques son invisibles! ¡Sorre, Spillful! ¡Uy! ¡Ah, descubrí el gato! Se siente muy piola, ¿eh? Se siente muy satisfactoria ¿Lo del qué? ¿Lo del qué? ¡Uy! Lo del aquí, él se siente muy satisfactoria ¡Ah, sí, está bonito esa parte! Me recuerda al cum Eso te prende Sí, a ti también ¡No! ¡No mames! Se fue para... ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué salada, weón! Es que a mí me gusta asustar mejor Por eso yo hago eso ¡Hilbertés, la gente! ¡Pé, Hilbertés! ¡Ah, ya! ¡Era por acá! ¡No! ¡Pero al menos no te caíste de todo! ¡Pero al menos te caíste de un costadito nomás! ¡No, me caíste todo con Rubén! ¡No! ¡Vos, chat! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡No se puede, no se puede! ¡No se puede! ¡Uy! ¡Lo está pasando, gente! Fíjate, ya falta poco, ya Oh, mano, el otro día lo vi solito comiendo su pollito de la brasa El craft Yo... ¡Ah! Solito, dice En el mercado En el mercado ¡Más sad, vamos a comer su pollito de la brasa solito en el restaurante! ¡Ey! ¿Cuándo? ¿Por qué? Solito en el restaurante A mí siempre me ha parecido un poco sad Este... Están en el restaurante solo, no sé por qué ¿Por qué? ¿Qué es esto, huevo? Era por acá, chicos Era... Es que tenías que mirar arriba, pero no miraste Era por la derecha Ya entendí, ya entendí Uy, 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 ya los alcanzo ¿Cuánto me falta para alcanzarlos? Poquito Yo me acuerdo que una vez Estaba con una chica que me gustaba Era de mi salón ¡Sí se puede, sí se puede! ¿Y qué pasó? Y me acuerdo Que yo la llevé Y la invité A comer, ¿no? Trepita, trepita No, no, en un restaurante No, en una buena pollería, men No me acuerdo Ahí, ahí sí, gastamos La plata para la pollería Ya, bueno, ya ¿Qué más? ¿Cuál es la pollería más? Me demoro así, huevo El Pillo Chicken Creo que es la más conocida Pero, ¿no? El Pillo Chicken ¿Qué habla este huevo? ¿Qué habla así? El Pillo Chicken es la más conocida Pero... El Pillo Chicken es el huevón Que le pegaban el... ¿Cómo se llama la pollería? Y eso suena como para hacer bullying, ¿no? El Pillo Chicken ¿Qué pasó, verdad? Pero, bueno, espera Que siga contando su historia ¿Ve qué pasó? Ya, el punto es que Ese día todo bien Todo bonito Muy romántico Le... Le muevo la silla Para que se siente Todo ¡Ah, madre! Y yo, obviamente En ese tiempo Yo no ganaba dinero Ni trabajaba Ni nada Estaba en la secundaria Como en segundo de secundaria, creo Pero yo ahorrando Yo ahorrando Dije Voy a invitarla a comer ¡Hala, madre! De sus ahorros Ya Sí, de mis ahorros, men Todo bonito Todo Me acuerdo, men Que yo había pedido Eh... Un cuarto de pollo Porque, obviamente En ese tiempo Yo no tenía tanto Ay, güey, estoy muy caro Pero en ese tiempo Servían bien Servían bien Y todo Y ya, todo bonito Todo está muy rico, ¿no? La gaseosa Toda la ensalada El pollo Las papas Está muy bien Y a la hora de la cuenta Eh... Me entregan Y en la vuelta decía Un pollo entero, men Me estaban cobrando Un pollo entero Y puta Me dio rocho, güey En decir Oye Me están cobrando De mar En la pollería De pillorino ¿Cómo se llamaba? De pillorino Se notaba que... O sea, mano ¿Por qué me cobras tanto, man? O sea, yo pedí Medio cuarto Medio cuarto Medio cuarto Vasco En frío En frío En las pollerías ¿Tacos de pollo, mamá? ¿Tacos de pollo o no? ¿Tacos de qué? No todos tacos, hermano Eso sí No, es que a ver Es que son tacos como dorados ¿Sabes? Aquí no existe tacos Aquí no existe Tacos son los que tú Tienes las mujeres Ajá ¡Tacos! No, acá no hay tacos, men No, acá no... Pero sí hay en chiles, ¿no hay? Pero... Pero no es así tanto Muy caros, man O sea Yo he probado Una vez Nomás he probado De chiles Tacos baratos y ricos, men Ah, bueno, sí Distinto Pero... Yo sigo pensando Que el taco es, este... Un pan Pero con muchas cosas Lo que sigo pensando Un pan Un tortilla, un gol Lo está pasando Oye, pero Ya he probado el de chiles Y sí me gustó un montón Pero, este... Es distinto, men Evidentemente Como será el original, men Eh... Te voy a estar ¿Qué huevo? Pues, de hecho Se parecen bastante parecidos a... A los de México Obviamente Los de México Para mí son top, top, top De comida Y aparte que es mucho más barato A mí es que los tacos son la mejor comida del mundo Sí, man Los tacos son got Son muy got No mames Pero bueno, para terminar la historia Ese día Lucas está chiquito Se dio cuenta Que la chica Era buena persona Lucas está chiquita Porque puta... Pagó No digas que pagó Porque puta... No, no pagó Obviamente Obviamente yo reclamé Yo dije Mira, hemos pedido esto Y me están cobrando de más Y ya No, sí, disculpe Perdón por eso Pero No, qué falta, man Todos nos estaban viendo ahí En... ¿Por qué no me pagan? ¿Por qué no me pagan? No tiene derecho a reclamar, güey No me imagino Lucas está yendo a romperse A comprar un condón, güey Sí, le da falta eso, güey ¿Qué? Pero era chiquita ¿Eso qué tiene que ver, hermano? Era chiquita, güey Ah, bueno, era chiquita Ah, no sé, ¿eh? Bueno, es verdad Puede ser What the fuck ¿Y esta parte? ¿Qué? Pero es que todos vieron Porque ahora Eran dos estudiantes de secundaria Yo, que le... Todo caballerosos, ¿no? Le... Le... Le di el asiento Para... Para que se juntara Y todos estaban bien Y estaban... Las señoras Habían viejitas Habían tías Habían tías, me acuerdo ¿Qué? ¿Las sientas hacían? Como el niñito ¡Uuuuuh! Sí No sé No sé No sé En serio, güey No, no, no No hicieron eso Pero, o sea, sí Estaban tipo molestando Diciendo No, qué caballerosos Esa mierda Ah, la verdad Ay, qué caballerosos Esa es Ese hombre me prende Decía la tía La abuelita me diciendo Me prende Yo solamente me acuerdo De la señora Del basurero Que quería que Esté con su hija Ah, creo que sí Yo lo escuché eso una vez Creo que sí lo contaste eso No sé Sí, lo conté Es un video Lo contaste De la chica Del basurero Vamos a tener a mi hija Para que la conozca A mi hermano le decía Este... ¿Cómo es? Vamos a ser familia Le dice Vamos a recoger A la basura A la basura Tía vía Y la señora Nunca vino Nada, mentira Todos los mingos Vení ¿A dónde es? ¿A dónde mierda? Tengo que ir La señora Nunca vino ¿Y la hija vino también? ¿Vino su hija? ¿O nunca vino su hija? ¿Qué es mi? Este... No sé, nunca supe Ya me da falta salir También Slime y luego ¿Dónde? Que salga a morir Y que dígame Este es mi hombre A la bestia A la bestia ¿Aquí? ¿A dónde voy, loco? Usted puede Bueno, hoy estoy concentradazo Estoy con el aldeano Tengo que tradear algo con él Para que me dé Tienes que conseguir el tradeo No, mentira, mentira Conseguir la llave secreta Para que no pueda alcanzar Tienes que presionar una placa Y prestar atención Y mirar atrás Ah, esa parte del aldeano También ¿En qué están? En el 60 ya Ah, la virga El 18, bro De chill ¿Pueden esperar un ratito? Nomás un ratito Ah, mano Yo quiero seguir, eh Oye, Darick Ah More me preguntó Para entrar al Rivals Y dije que sí Pero solo si Me mandabas un audio Diciendo tú, Oni-chan ¿Qué opinas? Rivals de qué? Ay, ay Puggy Quítate, pichón Uy ¿Lo hará? Sí, él Ella me dijo que sí lo hacías Que ya te he escuchado No mames, aquí no era Ah, su madre Esa piche No, ahí nomás Por mí que no entre Ah, cagón Pero es que no hay ¿Qué le pasa? No, estaba un segundo de llegar Un segundo, eh Un segundo más Y llegaba Y la cagaba Ganábamos a León La cagábamos a León Y ganábamos Y si le pasaba en un segundo ¿Qué le pasa en un segundo? Sí, se iba a ganar el tiempo Es flash Llegaba de frente al nivel siempre ¡Curre, weón! Casi llegó Amigo, ¿cómo lo pasaron tan rápido? Monsters, WTF ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cuánto tiempo vamos? Oh, bueno, sí creo ¿Está bien? Está bien, está que me pica mi oído Rángate con libertad, León Rángate con libertad Rángate con las dos manos Si quieres, León Con las dos manos, Solita Lamenta mi isopo Rángate con las dos manos, León Rángate con las dos manos Rángate con libertad Sumare Oye, ¿qué tal en WhatsApp? Que me dicen mis subs Fíjate Ya lo silencié Ya lo silencié No, pero fíjate Puede ser algo importante, León Sí, León Dale, León Un rato, deja la computadora, León Deja un rato Sí, León Tu tía ya me habló la otra vez ¡Ah! ¿Por qué me caí, weón? ¿Quién? Quédate en el horno ¿Por qué tiene ni envidia? Yo recién en el 24 Y esos enfermitos en el 63 ¿Ah sí, no? Oh, pero muy... Si sobrevives, no bajes y sigue hija, si no activas la lava Ah, verdad Oye, pero muy hacker esto, gente, muy hacker Me siento malo Sí, men Por dos Estoy haciendo un truco ¿Qué, mamá? ¿Lo de la lava? ¿Lo de la lava? ¿Lo de la lava? Sí Ya lo pasé así, mamá Yo lo tricé aún Yo lo hice aún Ya lo pasé así, mamá Pero tiene hacker Oye, me siento malo Ya lo pasé, ya tan fácil está No hay dificultad también en este juego Que te sientes mal por hacernos perder dinero y regalándonos Que no sé No, es que hay una parte que está abujo Ya van a ver ya O no Ya que llegamos Ya van a ver, nos faltan 40 niveles A los 80 ya van a ver A ver, a ver, a ver, a ver Sé que puedo, gente, sé que puedo Estoy a nada A nada de alcanzarlos ya Dale, Anthony A ver, acá subimos de frente Todo Oh, no veo el león, huevón Estoy en su tobillo Nomás estoy oliendole Está yoca acá, eh Está yoca, está yoca Esa fue la ley ginga, tu madre ¿Le estás oliendo, a león? Creo que es hora de morar, ¿no? Sí, ha comido, ha comido, ha comido Mis pedos, mis pedos Mis pedos está saliendo Mis pedos está saliendo No molestes Aquí no era ¿Qué fue, Kraft? No, aquí no era Aquí no era Aquí no era, pero Cuidado, huevón Ocha, ¿y aquí a dónde es? Ah, ya, ya, ya ¡No! ¡Camila, tarado! Ah, que difícil esa parte Ah, la madre, ve Me trollearon, huevón Era parte que me trollearon Ay, Dios, Dios No, trolazo ¿Y mi vio? Me trollearon Me trollearon Sí, ahí a dónde Quiero ver si está abajo Quiero ver si está abajo Y un Dananos, ¿cómo estás, hermano? No se vende No se vende No entendi nada No Tu La pase La pase Es sensible Como subio La pase F28 también hay que pensar un poquito Ah era por aca Miren gente Puta que huevon que soy Que trolls Hay un Camino bien troll ahí Amigo esto es muy complicado Pobre El Daring nos lleva un manicomio Ah no Donde es huevon Oye cuanto vamos No mames Yo confio chat No mames que rebucada esta porqueria No confia en chat Uy por fin estoy en el El Daring ya Uff Que rebucada esa huevada Estoy en el 54 Ok Ya viste la de El ascensor Ah esta aca En el 54 ya nos alcanzo ya Deténganse un rato pausa pausa para ustedes Oye Anas cerro la puerta Pasé porque tu pasaste nomas Si no tenia que hacer el nivel anterior Tenia que quedear todo Pausa Que le dicen pausa 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 hablen de la vida O tiene miedo De la pausa Besarlo besarlo Conches al hierro Que huevon Que huevon Vamonos 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 Le di pausa al directo dice mi zoom Ah pero gente ustedes no A ver por aca Todos quietos todos quietos Oye no mames Fuera de broma 28 Nos perdimos un Un atajo grandisimo ahorita En serio cual huevon A ver recomienda Recomienda No es que Mejor lo te digo Noo Ah ya el leon así es Ah ya se ya Ya lo viste Si lo hubiera hecho bien Hubiera estado hasta arriba ya Ojo Noo no Ay casi la cago Jajajajaja Más estresado Jajajaja Pero relajado Más tranquilo mano Tranquilo dice que está primero El que está primero tranquilo dice relajado Si Yo estoy mechandome aquí con 28 por el primer puesto Oye es cierto eh De primero va el tipo 28 está primero esa cagada Está trajeado por eso Yo si los puedo alcanzar Yo si los puedo alcanzar Yo confío Confío hermano confío Confío hermano confío ¿Por qué 28? Por Daric 28 Yo si los puedo alcanzar Ah ya ¿Y por qué 28 de Daric? Damn ¿Qué había ahí? Uy perdonación 28 Porque YouTube no me dejó dejar ponerlo así nomás Oye Un trap porrra Que son darigas secas Debe ser por acá gente si no No es por acá No es por acá Dios el procuro Ah el 30 en el 70 ya estos enfermos Hola vicio quiero ser Digo ¿Cuándo se acaba el 100? Al 6 se acaba el 100 What the fuck amigo Ya casi lo logro eh Ya casi nada Ya casi nada Que mierda Que mierda con esto mio 57 72 Yo te daría Que enfermo Ya ganó ya O no O no Está fácil algunas partes Mira y se buguea mi porquería Peques Mira ¿Cómo voy a llegar hasta el 72 tan rápido? ¿Y yo dónde estoy loco? Pues esto me huele Que ya lo he pasado No pues Este Le decimos que ya se lo pasó todo León Ya le calificó a León Ya le calificó a León Oye aquí ¿Aquí dónde León? ¿Cómo pasa esta parte? Sube Pero sin ¿Cómo vi? What? De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí Y luego acá Y luego ahí ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasa esta parte hombre? ¿Me encanta? Ese cañón Ve 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 No se vale eso No se vale lo que te sirve el éxito Obviamente No Ve Ve No se vale we Pero que ahora me quitas llorar Llévame 勒 Pero lo pase justo Osea No he echo trump we Mira Nooo Me calles No se vale La verdad no se vale we No he echo trump en ningun momento we Este por acá we Que hay trampas? wellesto es un culo a No se por dónde era ni siquiera we Están haciendo trampa, están que me informan Me hizo trampa literal, güey Si gana el león no vale, creo ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cuéntalo, cuéntalo, tenemos que saber todo Me hizo retocer un nivel, güeyon ¿Qué? O sea, una cosa es hacer trampa para que avance, ya, ya, no importa Pero otra cosa que me da retocer a mí, pe ¡Ah, no! Así que así te juegas, León, así que así te juegas Es que yo estaba mirando ¿Dónde estaba yendo esta cagada? Y me quedo parado, chocando su carretta con el mío, pe Me quedo parado, dice ¡Ya, León! Creo que se podía llegar con un salte, incluso, ¿eh? Puede ser, puede ser ¡No! ¡La cagué! Ay, menos mal Siempre que sigue, menos mal, casi la cago ¡Uy! ¡La carré cable! ¡La carré cable! ¡Uff! Gente, se puede, estamos en el Titanic, en el Titanic Estamos No, mame, me caí Lo que no entiendo es como Lukasta me saca cuatro niveles ¡Ah, madre! Entendí por qué ¡Uy! ¡Estoy ya en el 60, ya! ¿Lo pasaste? Oh, pero ¿por qué no se rinden? Mejor este... Darig y León, rindanse, ¿verdad? Sí, yo diría que se rindan, la verdad ¡Ah! Si nos rindimos, ¿quién gana? Yo Su servidor Digo que me debe dar un premio, ¿no? Por el que se esforzó más ¡Ay, este lugar es por gusto! Estoy concentrado, está que me mandan alerta, dice El 18 de agosto es... Sí, era mío Oye, un saludito a LNX, que es su cumpleaños Fue tan camisa en la comunidad Eh, un saludito, un saludito, feliz cumpleaños Uy, LNX ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo supiste eso? Un saludo, estimado a LNX 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 A todos le han pedido Oye, si saben que Elon Musk tiene su empresa de SpaceX Claro, pero ¿cómo no vas a ver eso? Es cierto, eh SpaceX es de eso que se encarga de ir al espacio El punto es que el otro día me puso a buscar Para informarme de SpaceX videos Amigo Salió muy raro, güey ¿Cómo? Salió muy raro, salió la búsqueda Qué raro, buf Yo lo hice LNX Uy, está muy difícil, man Así era por ahí al final, gente Ok No Puta, qué pendejada Qué pendejada este lugar, ¿no? Me mareé un montón Sólo te duro un poquito Ay, qué miedo Ese lado de la puerta me marea un montón No mames A ver No mames Está bien hecho igual el mapa No mames, huevón Daré la chica No mames No mames No mames No mames No mames Nashing No mames, regresé todo Bueno, no todo, en realidad aquí estoy Uy, lo estoy pasando también No como yo Ok, 62 Se puede, se puede Se puede, 63 No ¿Quién hará estos mapas? Debe ser un equipo, imagino De seguro lo hizo Darío León y Darío lo han hecho, ¿no? El equipo Yo creo que, ay, después te meto a mi mundo Te meto a mi mundo Oh, qué pendejada, ya sé por dónde es Ah, sí, sí, pero ¿quién lo configuro? Claro Oh, mierda, ya Flourish lava, loco ¿Qué pasa, qué? Ah, gracias por el dato, gente Gracias por el dato, me han dado un dato Turbio A ver, a ver, ¿cuál, cuál? No, de un nivel Le cae un atajo Para saltarse varios Oh, su madre Ya está Tiene que ganar, pero eso es Lo hice, mano, lo hice Empieza a subir, loco Ah, la, la, la ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué hiciste, huevón? ¿Cómo buggeaste? Mi comida favorita Ah, no sé, como que Me tiré varias veces Postre, postre Ya, ¿cuál es su postre favorito? Ah, qué pendejo Pendejo, pero ¿por qué es comida o no? Adiós, adiós, adiós Es que no sé Es que, la que pasa, ¿sabes por qué? Que si he tenido comida Tendrías que goglearlo Pero ahorita no vas a poder Oh, mierda, mierda, chat ¡Corre! Buen truco, la verdad, buen truco No, estoy a morir No, ahorita mi postre fue Ahorita, que ahorita se me ha antojado No sé por qué Arroz con leche No sé por qué se me ha antojado Oye, arroz con leche Yo paso de eso, la verdad Mierda Ah, perdón, chat Me picaba la nariz Horrible, amigo Oye, ¿dónde es? ¿Dónde es? Ala, qué cagón, pe Tiene que ser un salto perfecto Ah, cagón No mames, porque quería pasármelo legal ¡No mames, me caí! A través del chat de Anthony me asustó Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ah, pero la 28 pasa Porque me pasó a lo legal Me fui a la mierda Se me moría A veces hiciste los glitches Ah, mira Vivo, se creen No, mierda, ya Te apuesto que Esa verdad, seguramente la utiliza Los speedruns A la mierda ¿Qué es esta parte? Ok, lo pasé a la 1 P***, ya la 1 lleva a dos niveles Ya, huevo ¿Dónde es? No, mierda La pinga XD ¿Qué cosa? Se quiere ver cómo es el mapa, en realidad Si, en hueva, se quiere ver cómo es el mapa Uy, qué buen mapa Está bien hecho Lea, tiene muchas cosas Bien, bien, bien lejos Qué buen mapa Para quedarte calvo, la verdad Un mapa así Tienes que poner para Para el torneadito este Que quieras hacer No, tan largo no Tan largo no No, tan largo Un mapa simple De capaz de 30 niveles No más De que hay, hay Un montón de Sweet dream Ok Puta madre Corre Ay, amigo No, suave El lava no está hecha para nadar Ah, sí Está bien, está bien Muchas gracias por el lapso, bro De nada, hermano Para eso estamos Allá Era por acá ¿Y aquí qué? Uy, uy, uy Gracias Michael ¿Y aquí qué? ¿What? ¿Lo pasaste? ¿Y aquí qué? Uy, man ¿Y aquí tenía que hacer? ¿What? Oye, Ariki, tú ¿Cuál es tu comida favorita? Explíqueme, chat Explíqueme Las vallas Me tengo que subir encima de ellas Soy bichacalado ¿En serio? Increíble De concha negra De concha negra todavía A la vez De concha negra Es inteluda Dice Oye, bro Yo todavía no he probado El switch de conchas negras No, mano El switch de conchas negras Es good No, mames Huevón ¿Dónde es el atajo, gente? Ah, ¿me pasé el atajo? Dicen que me pasé el atajo La pasé legal ¿En serio? Aguada Te conocen hasta atajos los tipos Sí, los subs No sé cómo saben No puedo, chat Te lo pasaste Dice, ya fue, chicos Legal, nomás será ¿Cómo se pasa el de Cuando la lava empieza a subir? Tienes que hacerlo rapidito Nomás no equivocarte Ahí me tardé un rato Ah, un buen rato Ya valido, choc ¿Cómo me caí? No Literalmente salí, pero Un saldo perfecto ¿Cómo me caí, güey? ¿What? Un saldo perfecto Eso, güey, va Ah, ese era el atajo Yo supongo que es por el agua, ¿no? Esa agua que está ahí madrando Me imagino que ese es el atajo Ah, voy a morir No mueras, estúpido Ahí está Son 80, ve ya, qué enfermos Uy, aquí creo que puede haber otro atajo, la verdad ¿Qué? ¿Ahora? Podría haber otro aquí, creo Creo que lo he hecho mal Sí, creo que sí, podría haber otro ¿Ahora qué? ¿Qué? Está que me dicen bug, los subs Bug, está que me dicen Está muy difícil, chat Perdónenme por ser tan malo ¿Cuál agua? Perdónenme por nacer Oh, cierto Yo estoy sufriendo, imagínense a Suarin Es solamente apileado No, ya sé ¿Qué pasa, hijo? Qué cosa, hijo, es enfermo El bife empezó porque Estábamos jugando Pico Park Y pues Suarin la paraba cagando a cada rato No es cierto el que se la pasaba cagando Era el azul No Tú eres el que se quedaba quieto y picada Y te decían, muévete ¿Qué? No sube Por acá, WTF No sé qué estoy haciendo Ah, no es por ahí, no es por ahí No, muy corto hubiera sido Ah, la verga, elitras Ah, el del slime ¿El del slime? Sí, ya Ah, yo también lo hice Yo pensé que también era por ahí Pero no era así ¿Qué onda, Motky? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué le pasa, weón? Está estresado ya A ver, digan la verdad O sea, del 1 al 100 ¿Qué nivel de estrés tienen ahorita? A mí, o sea, esto ya es impresionante Ah, sube Yo ahorita tengo como un 6, creo Yo tengo un poco de esperanza Por eso que eso me quita un poco el estrés, siento Yo no, pero aún así No, 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 no No, 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 no Ahí va otro mechón Ahí va otro mechón de cabello Yo todavía tengo esperanza de quedar primero, la verdad También, eh Ah, la verga Su esperanza, loco Uy What the fuck? Lo pasé No, canso ni cagando, ya, león Ah, la verga Dos niveles arriba va el tipo, eh ¿Por qué siempre la cago ahí, man? Ah, madre ¿Pero dónde me vine? Porque eso cagón No era aquí abajo 73, 73 Si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Al menos en segundo lugar No, chat, la cagué Bueno, amigos, ahí les va otro mechón de cabello, amigos Oye, la otra vez que Anthony Me dio ojos Todo su chat empezó a decir Ah, cagón, cagón Y yo pensé que me odiaban Y yo pensé que era un meme Ah, cagón Yo no sabía Entonces estaba diciendo Ah, cagón, cagón, cagón Y yo, mierda, ¿qué dije? Uy, sí, te pedo Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Puedo aplicar el bug aquí? No No, no No se puede aplicar un bug aquí El bug, dice Así no es, esta que me dice Ah, así no era Se vigilé ¿Dónde estoy? Ah, madre Qué difícil Ve aquí, yo La mierda más difícil Acabo de cagarla, weón Uf Ah, madre, weón Tan preciso tiene que ser ahí Qué lacra Meme, creo Dice ¿Cuál es el meme de cagón? Le haga pregunta a mi chat Meme de cagón Perdón, monro ¿Cuál es el meme? Quiero buscarlo en YouTube No puede ser Ya, ya entendí Ya entendí como es, chicos Ya le descubrí el truquito Pero Pero qué Vean mis ojos, mano La mierda la grapara No, men Imposible, loco Está muy difícil El de la lava Sí me tardé bastante, weón Es porque no sabes, Lucas Tienes que esperarme Difícil, pero no imposible Echadones Mi estimado Kraft Le quería pedir Si me por y a mandar un saludo Porque mañana es mi cumpleaños Uy, un saludito Para Nico Que mañana es su cumple Dice Su cumple Salud, salud, salud Saludos, salud Saludos, saluditos Su cumple Quiero llorar Salud como mala china Salud como mala china Siendo atacada A la vez Que no se lo supe Nooo Que es eso No mames, weón No mames, carito Que mierda, weón Que mierda, weón Viene que alcanza La cantaba y león Ya se desvaneció ahí No más ya ¿Qué nivel estás? Yo soy tu amigo No, que me acabo de caer Literalmente todo Un nivel largazo, weón A ver Tú dices que te cinco ¿Los alcanzo? Los alcanzo, gente Alcanzo a 28 Pero para mí no me alcanza, hermano Ah, ya empezó ya No me alcanza Pero no me alcanza Quiero Estar solito Sigue la red Ah, ok Anda, tengo que seguir Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ah, era de ahí a ahí Quique a león Dice Concentración máxima, loco ¿Qué conchas hago? No Puta madre No, cagué, no, cagué No, cagué, no, cagué ¿Cómo voy a quitar a león? Ah, mira, por acá era, gente ¿Y esto que les digo? Uy, ¿cuál es el portal? ¿Cómo hago? Ah En el medio ¿Cuál es, cuál es? O sea, fallas uno Te regresan al inicio, mano Al inicio Ay, voy a intentar adivinar Ahora sí, ahora sí Fallas un salto Ya te regresan al Voy a intentar adivinar Voy a intentar adivinar Cubo mío Bebé ¡Este! Ah, no Voy a alcanzar a Lucasta, guau Qué malo es ese tipo ¡Este! Le pasa al afiliado, loco ¡Let's go! ¿Qué fue, huevo? ¿Cómo se va? Si es nada, ven La vivo bien ¡Embrida! ¡Mamá! ¡Ya se va desde acá! ¡Oye! Le doy manzana a la gente ¡Tam! ¡Volió la pena, amigo! ¡Cuál 33, sí, tipo! ¡Qué imbécil! ¿Cómo me va a caer así? Pero también hay que ser tarado Dios, Dios ¡Valió la pena! ¡Lo que era necesario para estar contigo! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡No, mami! ¡Qué tarado! ¡Ah, madre, huevo! ¿Y para dónde verga es? Ahí ni cagando Ahí no se llega Ok, ok, ok ¡Uf! ¡Oh, sí se llega, huevo! ¡Y, cos! ¿Anda, al agua? ¿Al agua? ¡Sí, se llega! ¡Gracias, membro! ¡El elixir! ¡Sí, no! Yo quería cortar camino Pero no se puede irme ¿Ah, no se puede? ¡A vivo eres! Si pasa, yo le doy vivo A todos mis viewers ¡Pum! ¿Cómo? ¿De aquí a dónde chat? ¡Pianza, amigo! ¡Uy! ¡Arroba! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lucraxta! Así me van a llamar desde ahora ¡Lacrasta! ¡Mata, no! ¡Qué estupado! ¡Qué estupado! ¡Ah, gonca! Porque mi chat se inventó eso, pero es ¡Lacrasta! Y digo ¿Y por qué lacrasta? No entendí Empecé a la grasa Por lacra, pe... ¡No mames! ¡No! ¿Por qué lacra? ¿Por qué lacra? ¡No! ¡Salve de aquí! No, no, porque es una palabra No, no O sea, a alguien le dicen lacra porque hizo algo, pues Ah, ¿verdad? ¿Qué significa lacra? Lacra es aquí, el ratero ¿Lacra? ¿Qué es lacra? A ver, a ver, ¿qué es lacra? Aquí en México es ratero O sea, está bien Es una persona cagona, ¿no? No, no siempre, no El lacra, por ejemplo Según yo, el lacra es como que Alguien que está yendo Se viste Y se viste ese guachafo Que no le da vergüenza Ese caca No, o sea Que no te da vergüenza Que eres un cibergüenza Que eres ese No sé, alas Confiazo Pero lacra, sí, tal cual Bueno, también se podría decir lacra Pero A otro, no sé Oye, alas, el chico Por todo el elixir Que tal vez se me mandan Se me amaron Oye, ¿dónde es acá? Está padre Cállale, un lacra Ahí está Lacra es rata, dice Sí, pero o sea ¿De dónde nació el mame? Ay, recién Uff, de edad Lo decíamos de Sí, eso es de épocas De 1900 No sé De las épocas coloniales No, o sea Me refiero a mí Para que me lo digan a mí Pues No, no, solamente Porque tu nombre O sea, como que queda, ¿no? Es como la palabra Lá, el pásalo Pero comienza con L Le tiene A ¡Qué parquería! ¡No! Qué huevado Sin juevado Sin juevado Sin juevado ¡Ojo! 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 Ya vi de rodiccionar y semanas ¿Ahorita por lo que morí? Es intrépido Ojo ¿A dónde mierda voy? Vamos, chetón Se puede Let's go Se puede ¿Qué? ¿Qué? Cuesta, León Quiero hacerlo rápido No puedo Acercarme los dos niveles Aunque es enfermo León Ata tus zapatillas Te vas a caer No, no creo No creo León, este En la noticia está saliendo Tu barrio León, anda, fíjate Algo está pasando Algo está pasando Anda que roban a tu vecina Anda, fíjate León, anda, fíjate Está bien, está bien Está bien Uy, no ni marca el vecino, León Va a caer un meteorito En mi barrio No importa, mano ¡Uf! ¡No! ¿Qué cosa? O te ha dado 90 Ya, si me va, ya ha ganado León Sí, ya ha ganado León Creo, gente Lastimosamente 90 Pero con hacks Yo me quedo tranquilo De que pasé todo legal Y encima Me hizo retos de un nivel ¿Qué es eso? Cierto, Lanta Mía, soy un hacker ¿No? Me voy a cagar Yo me quedo feliz Me quedo feliz Yo hice un buen desempeño Dios mío Bueno, así que como León hizo trampa No le daremos No, no le daremos Pero qué envidia Cierta, cierta ¡Ay, mira una pizza! ¿Qué? Está fumada, hermano Hay pizza, mano Hay pizza Cuando llena la pizza Invito Va, va, va ¡No! ¿Qué pasó? Se fue, huevo Se fue, huevo ¿Por qué te botaron? ¡No! ¿Qué es esto? No te ha permitido volar Me sale Estaba pasando un... ¿Qué es eso, huevo? Mi propio server Que yo pagué Yo pagué el server Ah, no te has configurado Para eso Me hubieras hecho acordar Que el fly No puede que quede En qué momento Si no Nos hubiera gustado Nosotros también, huevo Hay una parte En la que saltas Hay una parte En la que saltas Con un slime Y tienes que llegar A un ferrocarril ¿Cómo se llama? No, la verdad, neta Oh, mame No, mame Ni cagando ¿De quién es? Mi propio server Ni cagando Fue, qué porquería ¿Qué fue? Me la rifo Me la rifo Tiene que matarme Los slimes aquí, huevo Si me equivoco Sí, a mí también En mi chat preguntó Que si era mi primera vez Cuando parkour Eso quiere decir Que soy una mierda ¿Qué? Ya, pero eres ¿O no eres? Es eso, eh Esa es la pregunta Ah, la verdad ¿Qué es esto? Estoy escuchando Los slimes ¿Cómo me echas Conviento esta madre? Sí, huevo Me equivoqué Sin querer Y no va a ser Va a usar el TP Boku Me lleva la Uff Uff Se cae en medio de dos Slime No sé por qué Cuando cae en medio de dos No sirve Amigo ¿Cómo lleva 92 niveles El otro tipo? Sí, no Esa gente enferma No sé, corriendo Corriendo El hueón El hueón no estudió El mapa Todo así Una semana Un mes Para llevar el tipo Voy en el 81 Un mes con el mapa Salí hace poco Voy en el 81 No, puta madre Win Win So, mierda So Oye, espérate Estoy a nada de alcanzarlo No, dale Ojo Bueno Nada No, estás a 8 niveles Sí, pero antes estaba a 11 creo Ah, ya Ah, bueno Estaba de retroceder ¿Qué cunches eso, amigo? Corre, corre, corre Ojo Ojo Corre, corre Corre, corre Corre, corre Se puede No se puede saltar No se puede saltar Más perfecto De lo que salte Ojo Ojo Claro que se puede Si no, no lo del marco Ya fue Te rindes Si te rindes Quiere decir que le vas a dar Ahorita mismo Una suba A mi estimado Leon No Apare No De aquí donde es, man No Hay que pensar, Leon Hay que pensar Era abajo Ya, espérate que llegue yo Lo descifro Y ya te digo Espero que termine el mapa Y lo descifro Parece que me encanta Suicidarme, amigo De verdad Se, Leon No quiere que le ayude, ¿ves? Egoístas ¿A dónde? ¿A dónde, chat? Dale, se puede ¿A dónde? Que buenardo, amigo Uy, uy, uy Llegué al siguiente nivel Ya ¿Qué es esa pizza, huevón? Pensé que era un slime Ahorita la pizza Una cagada La pizza, pela Pizza ¿Qué es esa pizza, huevón? Oh, mierda, mierda Ojo El mapa tiene la tapa, creo Me voy a matar Me voy a matárselos Oh, mierda ¿Qué hay una pizza, enserio? Sí, sí, huevón León, avísame cuando estás Avísame cuando estás en el 99, León Avísame Ok, ok, ok Me vas a cagado, huevón ¿Cómo me quemé así? ¿Cómo me quemé así, huevón? Ahorita me dice ¿Qué tocas, señor? Me dejaste En el server ¿Qué pasa? ¿Viste? ¿Te vas a poner en la consola? T.E.P., León Creada, León ¿Cómo? ¿Cómo cabrón? Este León es un malhablado Es el que yo no entiendo de León Es una persona malhablada O sea, te le queda nada a León ya Ya fue gente Lo intenté Y G G La madre, me perdí No, no es aquí, hermano Uff, qué pro, qué pro Qué habilidad Qué habilidad la había La pizza, la pizza no era nada, huevón La pizza no era nada Era un pizza, nomás Claro, pero tenías que saltarlo, hermano Oye, ¿cómo León siempre gana en este juego? Yo no entiendo ¿Qué tengo que hacer aquí, amigo? No, joda ¿Qué? ¿Qué? No, chat No me la contraestrega Oye, en el mapa de la lava Cuando te llegas al cuadro ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué? El mapa de la lava Cuando te llegas al cuadro Ah, por la escalera, creo Tepea a Leon hasta Soaring Mano Jajajajajaja Vas, carajo Tengo autosaltar Ah, no, no Dije que ser Tiene que ir al petón Que chucha compro Qué porquería sería ¿Qué cosa? Dije que tenía autosalto 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 ¡No! No, no te chiste No, no te chiste Corre, corre, corre Cuatro niveles, amigo ¿Qué fue, güey? Que si muere, pero es la vida real Pero no grites por eso Si no, porque me caí en Minecraft Toma, me va a acabar todo Me va a dar una grita Me va a dar una grita Me caí en Minecraft No, chat Trágico, trágico Dios mío, eso es muy complicado Ojo Ojo Me voy a Me voy a matar Les juro, ya ¿Quién está acá? ¡Es León! ¡Es León el que está acá! Será posible ¿Cuál está, Swaring? Será posible El 32 ¿Y cuál es ese? ¿De qué trae tu nivel? El de la lava El de la lava Te vas huyendo Te dije Será posible Estoy yendo lo más rápido que puedo No es posible que No le esté ganando a León La otra vez ganaste Tú, cagada Acuérdate La otra parkour Uuuuuh Mierda Dile que es por su internet XD Si lo lograba, man Amare, soy idiota Dios mío ¿Dónde es? No mames Están a 3 niveles Ya ni cagando la cáncer Oh my god No, otra vez Hay imbécil Oh my god Gigi, gente Estoy de estupidez What the fuck ¿Dónde es acá? What the fuck Yo no sé qué hago La verdad Acabo de regresar Ah, no Yo menos Mejor de mí Yo también estoy dando No, pero por qué Por qué Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien, loco Está más fácil el parkour de Roblox, man Parkour de Roblox? Sí, parkour en Roblox Sí, en Roblox de ver todo Simplemente avanzo y ya En Roblox ahí está Roblox Ah, la verga En Roblox ahí está Creo que fingir no ser este cuadrado Mierda, mierda Soy un idiota ¿Mañana sale Roblox o qué? Fingiendo no ser cuadrado Lo único que bueno que jugaría de Roblox sería el... No, madre Necesamos circulares No, pero en Roblox son círculos ¿Qué son? Son líos Son líos No, madre Ok, lo pasé Lo pasé Yo, esos Nandufar Sí Avísenme, gente Avísenme León está en el 98, amigo Me dice lo que va a hacer ya, creo ya Ya estoy volviendo lo que va a hacer esta cochinada Uy, ¿de acá dónde? ¿Me tiro acá? Ay, espera, espera Ay, me voy a foto Para la fiesta Como que me salió algo ahí, no es medio raro ¿Qué pasa? No, vamos, vamos No, mames Dios mío Lo peor es que los biomas son muy bonitos con shaders Yo estoy apreciando todo con shaders Lo que sé, güey, ya se rindió Los shaders Sí, no Lo estoy pasando, pero con shaders Lo logré ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, loco No, ¿qué? ¿Qué? Yo no voy a ir aquí sin pasar No, mames Este es el mejor salto de mi vida, literal No, en sí, en sí, sí También ya me estoy cayendo un montón, gente ¿Me regrese el chat o qué onda? No, no, no Qué exagerado No veo ni la cima No me regrese el chat No me regrese Hay que tener un acuerdo Guadley, ya lo pasó Ganó Ganó Nah, me regrese ¡No! El micrófono El micrófono ¡Oye, Dari está ganando! ¡Dari está ganando! Ey, ¿qué va a ganar Dari? ¡Oye, Dari! ¿Qué fue? Vamos a conseguir una carrera ¡Dari, guys! Oh, man Más lacra esta porquería, meh ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Vete ganando ya Atento, meh, tú atento Atento a la canchoneada que estás haciendo Yo me caí todo, en realidad Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre el chat? ¿Qué pasó, gente? ¡Oy, puta! ¡Toma, Mario! ¡Qué mala suerte! Estaba en punto de alcanzar al león, weón ¿Qué pasó? ¡Oye! Creo que este quedó claro Pero bien fue por mano No pagué Es que me olvidé de pagar Pero el server ¡Toma, Mario! ¡Haceta tu derrota! ¡Haceta tu derrota! Es que justo Yo no tengo plata, león, para contigo Yo o león Mira, mira Pero si no, una sopa Cada uno No pagué, weón No sé por qué no pagué el server Si de la nada peste Debo, debo Ni modo, ni modo, amigo Ni modo, pero nadie ganó Ni modo GG, en ceros Nos quedamos todos En ceros todos ¿Qué nivel me quedé, chat? ¿En qué nivel me quedé, chat? ¿Cuánto, cuánto llevamos de...? ¿Cuánto llevamos de...? De... Vamos dos horas y veinte Dos horas y veinte No, vamos una hora y media Una hora y media, vamos Una hora y cuarenta Pero... Lo prende, lo prende Gracias, Andrés Yo soy como una capa del quesito, ¿ok? Lo puedo probar y si no te gusta, lo quito Dale Bueno A ver Espera, espera Aún no gana, aún no gana, aún no gana Aún no gana Se está rindiendo Se está rindiendo No, no, no Por ahí frente del server Ya apagué, ya Lo que pasa es que no había apagado Pero ahora ya apagué Entonces ahí se va a prender del server Ah, madre Uy, ¿qué fue? Desde cero, ¿no? Claro, desde cero Todo desde cero Todo porque nadie ganó Oh my god, chat Claro, mano No sabemos Si el último universo es el más difícil de todos Eh... Ah, madre Empecé desde abajo Por culpa de esta cagada ¿En el lugar de uno? Sí Simón, Simón, Simón Pucha, manes ¿Sabes que mire esa edición, dice? No, igual ya ganó a León Ya, así, así Le te pe... Gente, es que... Ya, ya, ya Ya lo te... Ya lo te pie a León Donde su Arin Lo te pie incluso Pero este Eso no tiene permisos No, es que tiene checkpoint Ya cuando muere Aparece de nuevo en el libro Que estaba, creo ¿Ah, en serio? No, porque yo... Estoy en el 30 Anda así que le te pees A una placa de depresión ¿Cómo pasó eso? Ay, la lava me quitó el impulso, loco ¿Qué andas, güey? ¿Cómo estás, hermano? Ah, madre ¿Qué fue, güey? Donde que me suicida Se ha convertido en administrador del server ¿Por qué sale que Anthony se está en pie? ¿Qué hablas, güey? ¿Por qué sale volando? Uy, León, está que tengamos a Anthony Pero León... León no tiene Twitch, ¿eh? Entonces, ni modo Tengo el trobo y tengo el Twitch Tengo los... Tengo los dos Como que aquí está un poquito roto el mapa A ver, güey, te pega Suarin ¿Está Suarin? Ah, no, no está No está, Lucas No, no está Yo me salí, ya De la madre León, a mí no ganas O sea, ¿te rindes? A mí no la subo a 5 dólares ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Espérame Espérame, güey Carero La ropa me parquería Vamos a ver el mapa ¡Al mato de... ¡Grav! Bueno, pues, GG's, amigos Yo me tengo que ir a cenar Dale, dale, dale Bueno, pero... Tienes que cumplir Tienes que cumplir como un hombre Dale, León, Krav ¡Ay, no! ¡Ah, madre! Ya, por ejemplo A ver... Bueno, amigos Gracias por invitarme Nos vemos mañana Dale, dale, dale ¡Chau, amigos! ¡Ah, su madre, Lucas! Ahí espero en el chat Ahí espero en el chat ¡Oh, hermano! En el nivel 99 ¡Más golfin! ¡Está bien! ¡Tú esfuerzo, vean! ¡Tá que me resuelta! No se sabe Por fin, weón Lo que practicó está que ejerce ¡Lo que practicó! ¡Goooo! ¡Ganamos! ¡Lo que practicó tanto! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! Lucas, tírate para acá Tírate para acá ¡Ah, no! Espérate ¿Dónde, dónde? Espérame, espérame ¿Qué es esto de acá? Ah, no, eso no es ¡Tírate para acá, mira! Tírate a... ¿Ves el agua? Ahí está, ahí está ¡Vamos, Lucas! ¡Tú puedes ganar! ¡Vamos! ¡Dime el cielo! 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 ¡Uy, lo pasó! ¿Por qué le ha ganado, Lucas? Este gira inesperado Usa un caballito Usa un caballito Y sube, sube Vete por ahí, vete por ahí A ver, yo me voy a usar Esto va, Tomé Ok, wey Bon, que soy, Pe ¡Sube, sube! ¡Ay! Subí con las justas Esta cara ha roto toda esta Porque con razón No podía subir Quería, Pe ¡Ah, sube! ¡Qué estoy pasando! ¡Ay, la verga! Cuidado, ah No, mano Si mi caballito muere Jeje, ¿no? Claro que sí, ah Está roto, Pe ¡Ah, madre! ¡No! Está roto, Pe Ya fue, Pe Igual gané, ya Igual gané, dice Cuál roto, Pe Cuál roto, Pe Cuál roto, Pe Cuál roto O sea Estoy diciendo que Lo que ha hecho Nokasta Este ¡Tá, me caí! Toma, está roto Está roto, Pe ¡Ah, güey, bueno! Lo estoy en el nivel de 29, Pe Está roto como tu Poto ¡Uy, lo estoy pasando, gente! Lo estoy pasando, gente El último nivel lo has visto, Pe Es con caballo, Pe ¿Con caballo? Sí, we Me comí Venga, lo estoy en el 29 Ya no viene un caballo Venga, sí, venga Es que ustedes están atrás Pero también ¿Qué van a saber ustedes? ¡Ah, el 100 también es un nivel? Sí, sí, sí El 100 es el último Con caballo Caballo incluido ¡Qué verga, güey, bueno! Parece que el C ya ganaba Ya Es hasta el 200 No explicaron eso ¿Te imaginas nada? No creo ¡Uy, estoy llegando! ¡Estamos llegando! ¿Qué? ¿Por qué está roto aquí, don? ¿Por qué está roto? ¿Qué me ha quedado, no? ¿Oficialmente llegué primero? ¿O me parece? Ahora vamos a ver ¡Ah, qué verga! ¿Pero? No, no lo sé ¡Ya! ¡Giri! 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 Tal vez han estado en el 99 Pepe Ese león es un envidioso que logra las cosas con su seguridad GG por dos Llegó yo creo, llegó ¡Oh mames! ¡Oh mames! ¿Qué? GG ¿Qué pasó, wey? Un laborete me llevó al vacío, wey Oye ya, pasen la peli ¿Dónde están ustedes? Pa cagada, wey En el final, man, esperando las subs ¡Qué estupidez, man! Oye, estoy con Lucas, estaba esperando que nos paguen ustedes Acá había algo, ¿no? ¿Qué hiciste acá, cagada? Acá había nada, wey Felicito Repartan los puntos del canal Aquí ganamos Y ahora las subs, las subs ¿Dónde están las subs? Paga nomás, León, paga Paga, ahora eres tramposo Estás en el 99, León Ya la pasé, León Mira, mira, mira mi nombre, suele en amarillito Que ya la pasé ya ¿En serio? ¿Neta me lo jurás? Ya la pasamos, León, ya Es el León tramposo, ¿no? No veo las subs, León No veo las subs Oye, qué bueno No veo por el mapa nomás Qué bueno A ver, acá mira Ah, para regresar, no, ese es para regresar ¿Llegaste, León? Tarde, León, tarde Bueno Gente... Suaren se fue y no cumplió, eh Tiene que cumplir ¿Verdad, no? Suaren se fue, huevo Qué troll esa huevada, ve Suaren la barajeó y se fue a comer, dice Suaren la barajeó y se fue a comer, dice ¿Van a ser? ¿Hay que jugarlo? ¿Va? ¿Pero qué? ¿De dónde? ¿En Steam, dice? Me dice mi chat que juegue a eso Ajá, en Steam, en Steam, en Steam ¿Se compra o se compra o está gratis? ¿Cómo es? Se compra, pero está barato Un dólar, creo, dos dólares Bueno, gente, hasta aquí mi video, pues Hasta aquí mi video, la verdad Vamos a esperar nada más que León pague su sub, así que Eso, me despido, gente Pronto se viene la sub de León Así que, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!